Oración del Ángel Luz Comenzaremos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén El verbo se hizo hombre y habito entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo. Amén Derrama Señor tu gracia sobre nuestros corazones Para quienes hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Jesucristo Lleguemos por su pasión y cruz A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo. Amén Muchas gracias por orar con nosotros No olvides suscribirte Bendíceme con un like por favor Dios te bendiga infinitamente Gracias por ver el video